Esta siguiente canción es parte de mi nuevo álbum Lobo, es el segundo sencillo de mi nuevo álbum, se llama Lo Hecho Está Hecho, y quiere decir que cuando las cosas ya se hicieron pues nada, lo hecho, hecho, está, lo hecho, está hecho, como lo quieran decir pero dice así. Lo Hecho Está Hecho Lo Hecho Está Hecho ésto Lo Hecho está Hecho, y quiere decir que cuando las cosas ya se llaman, Si te está bien, todo lo que se va, ni es tan vigo, no es suficiente ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Esa noche, impaciente Fue una llamada, de la recepción, cuando se quejaba, era 17 No puedo hacer nada normal, acabar el ejemplo tan mal Una tarea de hombres, soy toda la experta, siempre repetir mis errores No es ceguera, peor, que no querer mirar Cuando te guardabas el anillo dentro del bocillo, dejarlo pasar Yo he chistado, yo lo volví a tropezar con la amistad La tierra que hubo siempre, siempre también todo lo que se va, ni es tan vigo, nunca es suficiente Nunca me sentí tan fuera de lugar, nunca tanto se escapa de mi control Pero todo en este mundo es temporal No eres tú, yo soy yo Lo he chistado, yo lo volví a tropezar con la amistad La tierra que hubo siempre, siempre también todo lo que se va, ni es tan vigo, nunca es suficiente No eres tú, yo lo volví a tropezar con la amistad No eres tú, yo lo volví a tropezar con la amistad ¡Gracias!